Continuamos en Villa Ocampo, conociendo detalles de la Fiesta Nacional de los Humedales. Y en este bloque, vamos a conocer detalles de esta fiesta con dos protagonistas de lujo. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Revista El Pato! Enrique Spaudán, estamos en Villa Ocampo, en la cuarta edición de la Fiesta Nacional de los Humedales, con un invitado de lujo. Contanos un poquito cómo se preparó Villa Ocampo para esta fiesta. En primer lugar, gracias Ariel por estar aquí cubriendo la Fiesta de los Humedales, que en su cuarta edición creo que hemos intentado o estamos intentando informar a todo el país o a todo el mundo qué son los humedales, qué es el espacio Jaucanigás. Y en esta oportunidad, contamos con la grata visita de un invitado a un evento central, que es Antonio Tarragó Ross. La verdad que la Fiesta de los Humedales, quiero hacer una breve referencia al tema. Nosotros estamos insertos dentro de este espacio Ramsar, que se llama Jaucanigás, que quiere decir Hombre del Agua, en Guadalí. Estamos queriendo publicitar todos estos lugares turísticos que realmente la gente merece conocer. Hay que preservar los espacios y los humedales que tenemos en nuestro país y especialmente en nuestro litoral. Así que ese es el objetivo central de esta fiesta, tratar de hacer conocer y de tratar de hacer entender a toda la gente, especialmente a los jóvenes, que los espacios y los humedales son necesarios para la supervivencia de toda la humanidad y todo lo que nos rodea. Así que agradecerte a vos aquí y especialmente a Antonio por acompañarnos. El eje de la salvación del planeta son los humedales, no hay otro camino. Así que hay que cuidar los humedales, cuidar la flora y la fauna de la humedad. Los sapos, por ejemplo, que tienen tan mala prensa, los sapos son tan necesarios, tan buenitos. Se dice cada pavada que el sapo te saca verruga, que el lorín te deja ciego. Mucha pavada. El sapo y la rana son animales tan necesarios, tan benefactores de la humanidad. Y quería hacer un párrafo. Yo que lo conocí a este gringo de corazón tan grande, y cuando veo personas como él, tengo la sensación de que los actores de la política están cambiando y para bien. Y creo que la gente de aquí de Villocampo sabe de lo que yo le estoy hablando. Y estoy haciendo mi amigo y admirador de él, y estoy muy feliz de estar aquí en la celebración de esta puerta de la vida, de este numen de la vida, de este origen de la vida, de la poesía de la vida, y de la diversidad que uno puede atesorar, mirar, cuidar y amar, teniendo cerca un humedal. Ahí uno se da cuenta la diversidad del universo y cuánto bien puede hacer lo que parece apenas un estero, una charca. Las fiestas deben tener algún objetivo final, y el objetivo de esta fiesta de la humedal es eso, hacer conocer a todos aquellos que les guste la naturaleza, que nos visiten y conozcan. Nosotros llamamos a Villocampo el corazón del sitio Ramsar de Jaucanigás, porque realmente estamos en el centro de este espacio que abarca más de 130, 140 kilómetros de largo, y nosotros tenemos un camino que nos lleva atravesando todo el valle de inundación del Paraná, hasta la misma barranca de la hidrovía o del canal del Paraná. Allí podemos avistar un montón de cosas, desde la flor y la fauna, y allí hay de todo para ver, y los invito a que cuando tengan la oportunidad, hay una intención de este gobierno municipal y de la provincia, por supuesto, de desarrollar el turismo en estos lugares, porque realmente son enriquecedores, y como decía Antonio recién, entender a los humedales es ver la forma de amarlos y de cuidarlos. Por lo tanto, para eso necesitamos traer el turismo que vengan a ver, especialmente toda la gente más joven, para que entiendan de qué se trata la preservación del medio ambiente en el que nos rodea, y al cual necesitamos tanto para la vida. Escuchen el humedal, y que a cada uno de nosotros nos dice una cosa distinta, y es siempre linda y poética. Recuerden aquella que dijo Atahualpa Yupanqui, tanto andar entre piedras, supe que las piedras hablan. Voces no he escuchado nunca, pero el alma no me engaña. Vengan a Villocampo. Nos despedimos de Villocampo y de esta cuarta edición de la Fiesta de los Humedales, región que invitamos a conocer en el Norte Santafecino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!